Bienvenido a mi reino, bienvenido a la noche Hola y comenzamos el backstage del último viernes donde fueron este viernes de repechaje Los chicos estuvieron maravillosos, harto brillo, harto estraz, harto molchino, me encantó Quiero decirles que agradecer por todo lo que se hizo en este casting de todas las que se pusieron empeño en producirse Quieren traer bailarines, porque hoy día era el Bafochi Estoy con ella, la adoptada, ahogada. Adelante, con la señorita Busta ¿No es así? ¡Caí fuera ahí! ¡Caí fuera ahí! ¿Cómo la señorita Busta de Quielarres? La gordaña necesita por todo aquelarres Sí, estamos superñados No quería hablar de la Maco Conor, entonces estoy... ¡No vayas a poner eso! Y no tenemos público como el de los wey, se los ponen a despedir A ver, silencio, aplaudan Gracias, me encanta Me encanta este matinal ¿Qué te pasó? ¿Por qué llegaste? Porque se me rompió una cañería Se explotó una cañería del baño Ahora tuve que secar toda esa casa No, espérate, y no es su casa El departamento donde vive con su Ex amiga ¿Es mi amiga? ¿Por qué todo va a ser mi ex amiga ahora? La pedórafo La sé que era mi ex amiga Oye, los shows me encantaron ¿Cuál fue el que más me gustó? El de Ailén Ailén, es Ailén No, Ailén O Ailén Ailén Me encantó No es Ailén como en Inglaterra Ailén Mi buena problemita es Ailén ¿Cómo está Ailén? Ailén Yo sabía esa familia Se cambió de vestuario, pero se cambió dos vestuarios Este igual traja de Miller Ah, sí Me encanta Marita, ¿te sientes feliz por qué edad? Esta tiene cara Marita Demasiado estoy contenta, estoy Le hice caso a un Don Walo Culeado Terminando la visita Soy pesada weona Y a mi con cuida lo he dicho tantas veces Lo único que baila en mi es mi Pero oye, si me están entrevistando a mi, balsúa Pero amiga, si yo le monte el show ¿Cómo te cuida tu madre? ¿Cómo te cuida tu madre? ¿Cómo te cuida tu madre? ¡Mamá! Agradecer a José Pararreín por darme el apoyo Por dejarme maquillarme en su casa Porque yo de mi casa no puedo salir ¿Dónde vives? En la Florida Ah, pero no puedes salir, ¿por qué? Por mi abuelo Ah, no saben de tu familia Mi familia, todas saben menos mi abuelo Que toda la familia que le esté viendo comparta Se lo vamos echando a la abuela Pero... Bueno, tenemos una visita para ti ¡Que pase! ¿Cómo quedaría ahí? ¿Pero le van a decir nada en algún momento? Cuando se esté muriendo para matarlo más rápido ¡Que weona! ¿Pero por qué? Porque él... Mi abuelo de estos que anteriormente decía Debería pescar a todos estos maricones culeados Tirarlos al mar y ahogarlos Y yo le dije Deberían tirarte a vos primero Rima chico te ahogáis más rápido ¡Que mala! Era tanta historia weona, me dio pena Si weona, pero está bien Era como vengo conmigo A ti también te trataron mal No, porque a mí me pasó algo parecido con mi abuelita Cuando yo entré al reina de la noche Mi abuelita no sabía No, no sabía que yo me vestía mujer Y cuando llegué aquí estaba animando esta wea a ella Entonces yo le dije a mi abuela que me divertía Si yo soy bruja Yo aprendí de esta, de mi mamá aprendí yo a hacer... ¡Adivina! De hecho, mirad Te quedan dos días de vida ¡Ah! No mentira Y me movían dos días buenas No, porque la última vez que dijeron que se muera una ¡Te murió! Te vengo a tirar de las cejas que no tenís Porque me hiciste escas Esta me hizo caso Se rapó en las cejas, se ve tan horrible Por ahí en la concha de tu madre ¡Qué fea soy! ¡Huevón! La abeja tuya Por lo menos a mí me queda bien sin cejas Las chinas tienen rasgado acá Los japoneses tienen rasgado adentro weón Y hemos tenido rasgado loyo, ¿no? Es lo mismo Sí, pero yo sé que él te lo rasgo y de aquí lo veo ¡Aaah! ¡Que vas de negra! ¡Respetame porque soy tu madre! Pero no mamita querida, no voy a decir nada ¡No tienes nada! ¿Quién me prestó un abanico, de verdad? Que no aguanto el calor Sí, mi abanico está por ahí Mi amor, mi abanico lo tiene ¡Eh! 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 ¡Me aburría con este collar! Porque estoy desesperada Cada vez que muer... ¡Mira! Hace así, hace así Bueno, pero estaba... No se escuchó arriba Si, se escuchaba, yo dije Santa Claus Y mira Show a little more No, tení que ponerte Sherlison Joyce Oye, no, si la otra vendió todas las cosas ¿Quién? No te voy a... Si, ese es el mismo que le había vendido todo, a lo mejor para no prestarme nada Mira, lo bueno de todo esto es que la gente sabe que tus shows son maravillosos Son la otra comprensión Que no hayan quedado a la gente de valor, igual la producí Si, la verdad es que me sorprendió hoy porque no traje público Igual me aplaudieron ¿Cuánto tiempo te devuelves a esa película de papel? La hizo Nicolás Tamigán Ah, la de la... Si, la de la... No hace tantas weas soñadas Como esa inteligencia va a ser weas Yo hoy día vengo con una peluca Una peluca Estupenda estilista Donatella López Por eso me fue mal todo el día Porque la puta madre tiene una wea Y por eso la wea no se va porque está esperando que le dejo ahí una wea Si, mi amiga Yo hoy día vengo con la peluca de Ariel Y esa fue una salvada porque yo venía a pelar Y le saqué la peluca, la voy a venir a la pose Arreglame el pelo desde aquí Si, no voy a ir a estudiar teatro No te rojo No me introduce ¿Qué quote? ¿Quieres poner en asvan? ¡No, ya! Pues estoy en asvan... trajiendo el teatro a las condas Lie... Y vez que tú quieras ir a la side Estudié por fin, no estudié online ¿Me podés ir aned la peluca por favor? Siéntame que está horrible ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Ya lo acabo de estar abajo! ¡No! 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 ¡Mira! ¡Maya Strike! ¡Estás bonita! ¡Ehhh! ¿Te hiciste alguna de ahí? ¡Un retotito! ¡Me encanta! ¡Mira! ¡Esta! La Fantasy, sabí que yo pensé que la Fantasy era soñada y todo y ya fue ahí nomás ¡Pobre mía! ¡Si! Por ser... No, es que como que has hecho como media cansada la Fantasy ¿Si? ¡Ah! ¿Tú eres la Fantasy Night? ¡Aaaah! ¡Yo! ¡No! ¡Eciste un tema de la Neptune Caller! ¡Neptune Caller! ¡Un permiso de hito! ¡Me encanta! ¿Te sentiste bien arriba del escenario? ¡La verdad! ¡Pésima! Que quedé en un momento negra. ¿Por qué? Me sentí pésima, un asco, viniste a puro hueviar dijo no, vamos a tragar por primera vez ¿Qué te dijo? Yo misma, pues ¡Aaah! Yo ya iré a pegarle a loco aquí, a Guadalupe con la loca en la pura vaca en la escalera dije ya si pues si no siempre va con esa calera pésima porque no sabe bajarla porque una que ya esta acostumbrada a la hueva la baja asi de lado pa de lado ah de lado como la rebel cuando modela asi el peldaño chiquito hoy yo no voy a haberme callado un dia me voy a hablar en la calle senti que estaba muy peleado senti que todos los bueno muy boucher nada que decir si en que año en el 2010 para el 2012 no te puedo hoy quede finalista ay no pues si me ocurre que yo revisé algunos videos y salia si viste yo quede finalista y la elección de 10 años porque te preguntaron como esta muy bien muchas gracias y elijieron venga no 2010 la ambar la ambar sabogar la ambar sabogar la ambar sabogar la echaron por puta pero si era mi amiga pero 2009 era la fea de ferradito porque salia en el sexo humano echando la corita y de mujer y de mujer y de mujer con corona menos mas que yo hice lo mismo pero a mi no me pillaron es que activamente premiaban para que huerenle nada la jade miller me voy a unir lo que han dicho los demás esta como fuera de training pero como esta uy amiga a ella a ella porque dijo que tenia ropa no pero dijiste que estabas fuera de training yo lo dije wey ahora fue la otra oye me encanto tu show si estuvo bien armado estuvo lindo si no hay nada que hacer porque me decían ya en el primer casting te hicieron mierda si porque no estoy fuera de training tu lo dijiste el amor no el amor no importa no una no tiene porque esta en 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 trenes para hacer un buen show porque hoy día con las weas que trajiste y tu igual se vio hermoso porque quedé alucinando con las telizas porque la entrega me las quiso prestar si pero compralas por el expresso wey ahora la niña demora como 8 meses a ver no le van a llegar nunca ahora po apretaste el hoyo como nunca jade no no pude casi paso la mano para dentro me decía no te movais no te movais hoy día los shows me encantaron a mi igual pues bueno ninguno de los trajes si solo un traje me va a entrar el corset rojo de los wey wey a mi igual a mi igual mira wey muy bonita muy lady gaga y todo hola este es como si es que no se era la verdad que no se era los dientes como? están rojos ve muy feliz ensayé toda la semana con los tacos para acostumbrarme a bailar con tacos y se me hicieron ampollas eso no son ampollas eso son caposqui son caposqui son caposqui es caposqui es caposqui esto mira esto saca del vestido saca del cuello es caposqui que sale del cuello pero es caposqui o caposqui 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 la mano donde decía caposqui nada que ver el caposqui es la llave sarcoma de caposqui es como una cosa cutánea es que yo me conch Curtis si me asuste la verdad que me comía Josef a la raiga ah me había olvida debe haber sido un pedazo de aceituna pues ya se pisa jajajaja Pero lo que pasa es que me estoy convirtiendo en Fiona Adivina cuánto le costó por 1.200 pesos de un pochino Si, weona Deja de usar Sabes que te lo vas a sentir No, weona, porque se me va a ver todo el cómo de verde, weona Pero weona, ¿por qué te aportes eso? Para tapar los capos, sí Me encanta tu look Si, a mí me gusta Está muy bien Yo creo que igual me vería bien con algo así Si, tú debes usar esas mangas Porque esto te cubre los hombros grandes que tienes No, weona, ahora estoy fina de un bravo Oye, yo quién era Le tengo que decir cuando la veo en el escenario Con esa cabeza de una vieja rubia, de pelo rubio Yo le dije, ¡por fin! Y no era nada, weona No era, pero igual felicidades Yo quería como sacrificar a la presentación anterior de este mismo show Como sacrificarlo A la Britney A ti misma A ti misma A la Alexa antes Y mostrarte como eres Ajá, exacto Y después ya como mostrar Como que eso ya no fue Y viene esto nuevo Me encanta Y iba a hacer drag al principio Después como que lo intenté mucho Y como que nunca me sentí cómodo Entonces ya no voy a ocupar peluca Porque voy a ocupar como tocado Alguna tiara Pero así como ya peluca, peluca, no Entonces el otro día yo dije ya La mazo, la mazo ¡Date weona, no! Y le dije que para que alguien la ocupara Se le iba a apretar ¡Cachapo weona! Las cabras no es haciendo caridad con una tan pobre me ven weona La amiga es pura mentira Esta no tiene ninguna pino pelada Porque la ATIA le robó todas las pelucas ¡No, no, no, no! Sujeta la weona Amarre sus pelas Tiene gente wearme Que es como la ladrona Pero si vos estas de gente como la ladrona Pero si es mi equipo el es que roban o yo Pero suele pasar que los acompañantes del artista siempre roban la chumis Y con la antigura volvieron de viña llenes wea Me encantó de los palos Yo en un momento que palo digo la hija ¿Que es buena? ¿Que es la weona? ¿Que es la weona? ¿Que es la weona? ¿Que es la weona? Yo soy weona ¿Qué pasa todo? ¿En serio? ¿Al hoyo de quien? ¿Del hombre? No, cuando te pasa algo mal Tienes un scoop y pisarlo y listo No, yo sigo nomas porque uno lubrica ¡Aaah! ¡Que asco! Andate weona Esa wea te da asco y robar pelucas ¡No! No, se te dice que yo no robo No, hoy día vine con cuatro bailarines Con dos ladrones Pero yo hoy día robé en camarín Y mi bailarina, o sea, los ladrones robaron en sala Estaban haciendo sala y yo camarín ¿Está cuenta que fuiste peluquera alguna vez? ¿Por qué estas weonas son puros pelos de las viejas culias? No, soy peluquera Igual robo pelos Que yo tenía una amiga que en Temuco, la Ariela ¡Las doy vueltas! La Ariela, mi amiga, que de hecho a este ella Esa robaba pelos, le agarraba las guachas en la calle Y le cortaba el agua en el caballo Se ha sido unas pelucas estupendas No, yo las clientas las pesco Al espejo, las doy vueltas Dale, tengo su cuerpo Y la otra te dice ¡Córtame las puntas! ¡Las dejamos! ¡Las dejamos! ¡Las dejamos! ¡Las dejamos! ¡Las dejamos! Uy esta que palabrea a todas las cosas Te abanaste ¡Qué me importa a mí! ¡No me interesa! ¡Yo vivo del odio de la gente! ¡Eh! ¿Y por qué hiciste que tú no quedaste? ¿Por qué? Porque la amiga sinceramente Mi compañera tuvo la raja Me gustó mucho Seca la buena Y de circo Es de circo, ¿cierto? De bingo ¿De qué? De bingo Era mi sueño mostrarme en una disco Mostrar lo que yo hago Mostrar lo que a mí me gusta ¡Laylene! 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 ¿Qué te pareció la que quedó? ¡Buena! Me gusta, si es bailarín La verdad, cuando vino Lo felicité Porque me sorprendió mucho Te tendría que haber quedado la primera vez ¿Te encanta la que haya quedado? Pensaste que iba a llegar Si, no, mira Yo lo digo sinceramente Cuando me tocó el diolo con Laylene Yo dije No hago ni una wea Porque la maricona se abre de pata Y una con esponja ¿Dónde te voy a abrir de pata? No, yo dije Si voy al diolo con Laylene Voy a terminar digna No como la La que me ganó la vez anterior Que terminó pésima Yo no vine a hacer el ridículo ¿Quién fue que yo no vine a hacer el ridículo? ¿Quién fue que yo no vine a hacer el ridículo? Analia Castilán Analia Castilán Se le salió la peluca ¡No te puedo creer! Ojalá no soy la primera de mi vida Sí, bueno, no No, no Bueno, pero cumplí el objetivo de entrar Ese era mi objetivo Entrar sin móvil Voy a traer lo mismo Voy a hacer cosas distintas Ahora en un ritmo Pretendo no quedarme con lo mismo Que no me cataloguen como a un antiguo la más Un bocón Pero no sé Pero no sé Igual hay a los transformistas Eh Exitosas que han estudiado baile Como Alexandra William Que Jejejeje Ponlo Todavía no Acá solamente te empezaste a transformar Eh O sea, yo lo vengo practicando hace mucho tiempo Pero la primera vez también me presenté con Ferrando la Gay En Mulan Reyes del Bull Ahhhh Ahí empecé Ahí empecé Y después Es el peloto por primera vez No, yo la vi en pelotar Te creía muy buena ¿Por qué era nuevo? No, porque son imágenes que una no va a abrir a Tumblr ¿Eso es Tumblr? No Bueno, sí Ese tiene buena Tumblr Pero ahora por half twitter Only part No coloco esas cosas Ay, la crystal tan santa Bueno, pero si no soy tecnológica No tengo ni tele en mi casa ¿Y cómo te comunican con la gente Para que te vayan a pescar? Con un humo Oye, pensáis volver en otra oportunidad Así que se hace como un cubo Y todo el huey Al Reina 7 Tú deberías ser más tuta Y ya que tú Prácticamente vestiste a la osa Pero del día uno Y la osa ganó Ahora tú deberías ser Venga, el domingo pasado quedó chapico también Mira Ah, pero si ya le dije afuera Que le iba a quedar en una pata a la maricu Sí, pero bueno, porque si no ¿Quién la va a vestir a ella? Y si quedan las dos después La osa va a quedar en puros calzones Yo creo que tú tendrías que igual estar Yo creo que vende el otro viernes Yo te doy por aquí Vende Vende igual Oye, eh Pensáis venir en otra oportunidad Si se abre como un cubo O algún chucheo Sí, me gustaría Para mostrar al menos algo diferente Nos vemos Qué linda, me encanta Mira esa foto Esa es la producción Me encanta ese código de barra Que tiene tatuado acá en el cuello Como que yo fuera cajera del súper Le paso la máquina Le iría positivo, positivo Estoy contenta Y estoy disponible Por si me quieren llamar Ya te fundiste Estoy feliz Me encanta, amigo Sí, y de haberla conocida a ustedes Antes de marzo Porque moriremos todas Muchas gracias Buenas noches Buenas noches, nos vamos Pero amiga, deberías ponerte una tiendita Porque nosotros como Como un... Como un... Como un... Como un... Como un... Como un... El mercadeo homosexual Por ejemplo, Alexandria Stor La Oran Dractor Viste tú... No, esa no Y tú podrías hacerte una tienda No, pero es que yo prefiero que... Bueno, con lo que hace mi pareja Su traje y todo Me ponía tus maricones Esto Yo buscaba pololos cocineros Engorde Buscaba pololos cantantes Aprendí a cantar Me dejó Busqué un pololo bailarín Y después me da rabia Porque yo no aprendí a bailar Si que terminamos Y nunca me encontré No, pololo costurero, weón Mira, mi pololo hace... ¿Sí? El rico coste ¡Chocolate! No, eh... Esta vuela, weón Mira, si... La buena producción Me encantó Tengo nueva amiga El percanzo para la casa El nuevo de pesquita De Centaona Ah, yeee ¿Qué es eso? Te amo sola Me encanta así de verdad, la producción estupenda Estupenda, estupenda Esto fue lo que fue del casting Gracias por aguantarnos estos dos meses Esto fue lo que fue un mes Más o menos, me y algo Gracias por aguantarnos a mi y a esta weona Lo pasé bien No nos vemos más weón ¡Pero voten! ¡Voten al 133! Pero... Bueno, nada más que decirle a todos los Chilenos que ustedes Están libres de Dar su opinión, así que opinen en el video ¿Quién deberá leer? ¡Haciendo conflicto! Yo me maquillé lo más que pude este mes Así que no son ustedes No, yo estoy porque como estoy en mi onda de hetero Ahora estoy más piola Oye, pero que el virus llegue a ese cuerpo Oye, pero que el virus llegue a ese cuerpo Nos vamos a medir todavía Ay, no tengan miedo Si es una mierda Nada más que no va a pasar nada No tengan miedo Me dirigieron eso Pero yo me lo comí entero Yo necesito trabajo Llega marzo No voy a tener nada a comer A echarle a charlo a Tentoki Tenemos que ir a comprar tallarines y a tomar Uri Porque el tío va a cerrar ¡Chao! ¡Chao! Lo despedimos Eso fue el último casting para el repechaco de Reina de la noche 6 ¡Nos vemos el segundo marzo! Es la perióma Es la rena de la noche En un mundo que no hace entra su verdad Se maquilla toda su alma En cada lado